La Vía Láctea es más grande de lo pensado revelan estudios que es casi tan grande, densa y rápida como la galaxia cercana Andrómeda. Más vistas en ciencia durante décadas, los astrónomos consideraron que nuestra galaxia, la Vía Láctea, era apenas una especie de hermana menor de la cercana Andrómeda, pero esa percepción ha cambiado ahora que se ha demostrado que es más grande, densa y rápida de lo pensado, una gemela de su vecina. Los científicos elaboraron un mapa más detallado de la Vía Láctea, de forma tridimensional, y encontraron que es 15% más grande y 50% más densa que Andrómeda. Los nuevos descubrimientos fueron presentados ayer en Long Beach, California, durante la Convención de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos. La diferencia significa mucho, dijo el autor Mark Raid, del Centro de Astrofísica Harvard de Smithsonian, en Cambridge, Massachusetts. Anteriormente pensábamos que Andrómeda era dominante y que éramos la hermana menor de Andrómeda, pero ahora parece que más bien somos gemelos fraternos, dijo Raid. Eso no es necesariamente una buena noticia, ya que un tamaño más grande de la Vía Láctea significa que podríamos chocar violentamente con Andrómeda antes de lo esperado, aunque eso será todavía dentro de miles de millones de años. Raid y sus colegas usaron un sistema de 10 radiotelescopios para medir las estrellas recién nacidas más brillantes de la galaxia durante varios momentos del recorrido de la Tierra alrededor del Sol. Ellos hicieron un mapa no solamente de las áreas donde se encontraban en ese momento, sino que lo proyectaron en el tiempo, algo que Raid dijo que no se había hecho nunca antes. Con ello, se pudo determinar también que la velocidad con la que gira la galaxia en espirales de unos 914.000 kilómetros por hora, mucho más que los 792.000 kilómetros que los científicos pensaron durante décadas. A partir de esos datos, se pudo calcular la masa de las estructuras de materia oscura, la más pesada del universo, que permitió determinar que la masa total de la galaxia era una vez y media más grande de lo pensado.